10 y 49 de la mañana, ya estamos en nuestro bloque Salud al Día y vamos a hablar de la rosácea. Lo habíamos anunciado precisamente, estamos con la especialista Julia Pancorvo, dermatóloga. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. No, a ustedes por la invitación. Gracias por estar aquí este viernes con nosotros. A ver, la definición primero para entender bien el tema, doctora, por favor. Bueno, la rosácea es una dermatosis inflamatoria crónica de la piel. Se caracteriza porque se presenta una rojez en la piel, sobre todo en la zona centrofacial. Se pone rojito así para explicar rojito. En la zona malarca son los cachetes, el dorso de la nariz, en la frente y en el mentón. Es lo característico y con lo cual se inicia una rosácea. Y es bastante llamativo, ¿no? La gente se puede, se percata de eso y puede generar incomodidad también en la persona que lo padece, ¿no? Claro, las personas que padecen rosáceas fácilmente se ponen rojas frente a cualquier evento, están en una clase, en una exposición, en una reunión e inmediatamente surge la rojez, que a veces es fluctuante, ¿no? Surge la rojez en el momento de estrés y luego se desvanece. Perfecto. En otras ocasiones sí permanece, pues permanente, ¿no? Constante. De eso vamos a hablar, pero a ver, ¿por qué se origina? ¿Qué genera esto, doctora? Tiene factores desencadenantes importantes. Generalmente esta afección se presenta tanto en hombres como en mujeres. En las mujeres se presenta, y tanto en los hombres, en una edad a partir de los 30, 40 años con mayor frecuencia. Y los factores desencadenantes son prácticamente los ambientales. Uno, los cambios de temperatura, los climas cálidos, el uso a veces de cosméticos no adecuados en la piel, factores hormonales y el principal desencadenante es el estrés. Nosotros cuando tenemos estrés nos ponemos muy rojitos y es un factor que ya nos va a indicar que hay un problema en la piel de tipo rosácea. El bendito estrés que tanto afecta a tantas cosas, ¿no, doctora? Claro, el estrés es una afección interna de todos nosotros frente a cualquier estímulo externo, interno, y lamentablemente es el factor más importante de todas las enfermedades dermatológicas en general. ¿Y eso también puede ser genético, hereditario, o no tiene nada que ver? Hay un factor genético bastante frecuente en el cual las mujeres de piel blanca sobre todo generan este tipo de problema y hay que tener cuidado desde muy temprana edad, sobre todo con las pieles muy claritas que llamamos nosotros tipo 1 y tipo 2. Indicarles que siempre es importante el uso de fotoprotector solar, eso va a evitar que estos cuadros se presenten a temprana edad, ¿no? Y sean mucho más inflamatorios, mucho más severos. Ok. Y por ejemplo, cuando uno ya tiene esto, ¿cómo es el tratamiento? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hay que evitar los factores desencadenantes, sobre todo los ambientales. Si yo estoy en un ambiente que es caluroso, tratar de hidratar mi piel, ya sea por medios externos o por medios internos, tomando la cantidad adecuada de agua. Evitar ambientes que sean muy soleados, la radiación ultravioleta también genera este tipo de problemas. También. La intensidad de la radiación por encima de 10 va a generar cambios bastante inflamatorios en la piel, agudos y crónicos a largo plazo. Es importante también cambiar nuestra dieta, tener una dieta mucho más saludable, evitar los picantes, el alcohol, el fumar, que son factores importantes. Todo eso engloba que nuestra piel se inflame y si padecemos rosácea sea mucho más evidente, más inflamatoria. La rosácea inicialmente es un eritema, pero en el transcurso del tiempo las personas presentan esos granitos rojitos y a veces esos granitos con contenido blanco que se llaman pústulas, pápulas, pústulas. Y el paciente acude porque presenta dolor en la piel, ardor y una sensación de hinchazón bastante incómoda. Incluso yo he notado, doctora, perdónenme, que a veces salen así como ya como escamitas, así una cuestión así que se ve bien... Incómodo y antiestético y afecta mucho la autoestima del paciente. Eso. Entonces se ven como unas escamitas y en esa zona, muy a pesar que la persona tenga una piel grasa, en esa zona va a tener una piel seca muy irritable. Entonces son factores que hay que, como te mencioné, retirar los factores encadenantes. Y en los varones se da una fase bastante, que es como te diría, es una fase, la cuarta fase en la forma más grave. La nariz se va deformando. Ah, también. Hay un aumento de las glándulas sebáceas en tamaño por hipersecreción sebácea y forma la rosácea fimomatosa. O sea, la nariz crece. Comienza a aumentar de volumen y altera la fisonomía, la estructura facial y trae muchas consecuencias de tipo psicológico al paciente. Entonces si una persona acude inmediatamente desde inicios de la rosácea al médico dermatólogo, esta afección va a ser controlada. Claro. No usar lo que me dijo el amigo, la amiga. Eso. No usar lo que escuchemos en Instagram, en las redes, porque a veces llegan pacientes que se han aplicado todo el jardín o toda la cocina. Eso es muy importante, doctora, y por eso siempre convocamos aquí en el día a los especialistas, porque ustedes son los que tienen efectivamente toda la preparación, los estudios y saben cómo resolver estos temas, ¿no? Porque a veces la gente se deja llevar por el consejo de la abuelita, del tío, del vecino, de todo el mundo, de las redes, ahora que está muy de moda. Y bueno, hay cada charlatán también en redes que al final te termina complicando, ¿no? Sí, realmente llegan con cuadros infecciosos sobreagregados. ¿Qué cosas usted sabe, por ejemplo, que la gente se ha aplicado y que no debería aplicarse? A ver, para que todos lo tengan claro. O sea, piensan de que la sábila tiene propiedades antiinflamatorias, pero hay que utilizar este producto debidamente limpio, con un proceso previo. Y a veces les ha irritado el tomate para poder enfriar. Tampoco. La lechuga. La pasta dental. La pasta dental. De todo. Son productos que en algún momento deben tener un componente que es importante para desinflamar, pero a veces en estas condiciones, cuando la piel ya está inflamada, tiene mayor poder de absorción. Claro. Por lo tanto, la inflamación se va a generar mucho más intensa. Entonces, mejor evitar. Todo lo que es casero en algún momento puede ser bueno. No es malo, bajo supervisión, quizás, del especialista, del médico, sí, pero los productos medicados, cuando uno ya tiene una rosacea instalada, van a manejar de mejor manera esta patología. Correcto. Muy interesante, doctora Pancorbo. ¿Dónde la podemos ubicar, por favor, para todos los seguidores del día? Bueno, estamos en Dermasol, que es una clínica dermatológica. Nos pueden llamar al 9966-01546 y con mucho gusto podemos atender. Ahí brindamos la atención de la especialidad en dermatología. Tenemos aparatología que también maneja mucho las complicaciones de la rosacea, como es el eritema, las telagiactases, que también es otra manifestación cutánea. La rinofima a través del láser CO2. Y realmente nosotros nos preocupamos por la salud de tu piel. Perfecto. Bien, gracias a la doctora Julia Pancorbo por estar con nosotros en nuestro bloque de salud al día. Ahí están las recomendaciones importantes, entonces, para que podamos controlar toda esta situación y podamos también identificar, sobre todo los factores, ¿no, doctora? Sí, es importante. El cuidado de la piel es cuidado de la salud, es nuestra imagen y es muy importante tenerlo en cuenta para cuidarnos. Y una última, una última consulta. El tema, por ejemplo, de los adolescentes, el tema de que se pueda generar alguna confusión entre lo que es, digamos, el acné y la rosacea. No es lo mismo, ¿cierto? No, no. El acné generalmente se caracteriza porque el joven va a presentar los comedones, que son las espinillas negras o los comedones cerrados, que son como granitos que no tienen los puntitos negros. La diferencia lo hacen las espinillas. A veces pueden coexistir los dos en algunos casos, pero es importante por eso la evaluación con el médico dermatólogo. Es importante que el adolescente no se llene de cremas porque al final no va a resolver el problema. A veces llegan con la mamá y tienen infinidad de cremas. Acuidan al dermatólogo que creo que es quien les va a dar la solución a los problemas que ustedes tienen en la piel. Perfecto. Bien, doctora, muchísimas gracias ahora sí por estar con nosotros en Salud al Día. Vamos de inmediato con Cintia, que tiene importante información. Efectivamente, Lucho, tenemos...